¿Qué trae el loco? ¿Viste la mueva? ¿El clóset de comida? ¿El qué? El clóset de comida ¿El clóset? ¿La hiciste? ¿La mueva? Oh, sí. Ahorita voy a hacer este, pero para la cama. Una base. ¿Me vas a hacer una capa? No, la base para poner los colchones y la base abajo. Para que esté doble. Por eso lo piqué. Es la madera que teníamos guardado. Es para que doble. Esta es la mesita, mira. Es tuya. Esta la vas a lavar y te la pones allá. Adentro. Hola, mi gente. Aquí, mire. Me cansé de andar comprando bases de la cama. Así que, esta maderita, bueno, no me la regalaron. Un chavo me hizo ahí ese tiempo la base, pero en la casa móvil. Es de 8 pulgadas. Bueno, 7 y media, perdón. Pulgadas de ancho. De ancho, 79 por 76 de largo. Y, bueno. Aquí tendría que llevar un playbook, pero, pues. Por el momento la voy a dejar así. Y. Ya me cansé de andar comprando mucho. Deja ya más. Respaldos para la cama. Así que nomás encima. Aquí ahorita le voy a poner las bases. Ya está. Las bases ya están viejísimas. Aguanta todavía. Otros años más. Ya nomás me falta comprar el colchón. Porque el colchón como que ya. También ya. Me anda pidiendo. Ayuda. Bueno. Espero que les sirva este video. Hay más o menos un tip. Si lo quieren. Ya le di una media pintada. Chao. Cuídense mucho. Y que Dios los bendiga. Miren amigos. Así quedó de alto ya el colchón. Ahí está. El colchón ya está un poquito. Traqueteado. El primero dio. Bien donde lo vamos a comprar otro mejor. Ortopédico. Esos que. Uno se levanta y. Y no pasa nada. Así quedó. Ya. Así me vi tener comprando. Respaldos de cama. Que no hombre. No sirven. No los hacen buenos. Aquí en Estados Unidos. Dije que calidad. Calidad. Pero no. Es por demás. Que gaste un buen colchón. Le quieren vender a uno. Los respaldos. Pero aquí. La verdad. No hacen buenas camas. Bueno. Que tengan buenas noches. Buenos días. Donde quiera que miren el video. Y que Dios me los bendiga. Chao. Cuídense.